¡Bienvenidos a esta nueva batalla de rap! Esta vez contaremos con la presencia de Ghost Rider, el espíritu de venganza del infierno versus Hellboy, venido del mismo infierno y engendrado por el mismo Satán. Ghost Rider, es tu turno. Prepárate para reventar a este capullo y castigarle. ¡Fight! Anduve lejos de la hipoquesía, la voz de venganza me da la energía. No soy un demonio, soy hombre de bien, castigo las almas. Ajenás al Edén, podría matarte y matarte, villano, podría romper tu alma con la mano. Demonio, ¿qué quieres? Ser alguien normal, nadie te desea, no eres inmortal. Ya quieres salir, quiere luchar, el motorista te quiere matar. Ya está aquí, tiene hambre, acabará contigo en llamas como enjambre. Me llaman espíritu y ángel de venganza, adelante capullo, empieza la matanza. Bajaré al infierno y haré lo imposible por darte de hostias, dejarte inservible. Me voy, ladyboy, vete a cuidar tus gatos, mientras con mis llamas te ato y te mato. Usaré tus cuernos pa' punir mi moto y con tu cadáver limpiarme el escroto. Si es que me ascolto, abandito insensato, acércate, ven, cada culo jabato. Vuelve al infierno y salte mi camino, yo ganó este rap, cada es tu destino. El motorista está bien cabreado, Hellboy, es tu turno, prepárate para rapear. Por favor, empieza a suplicar, para que mis rimas empiezan a matar. Eres son un saco de huesos en llamas, deja tu moto, ven y me aclamas. Seré más ridículo que ojo de halcón, lo siento, te he herido, te ha dado un bajón. Me meo y te apago toda tu ropa, y con tus huesos me haré una sopa. Deja mis gatos en paz, huesorones, cualquiera de ellos tiene más cójones que tú. En tu moto que vas a estallar, empieza a caminar, vamos a pelear. Soy el MC de abajo que mata al de arriba, mientras te paseas tu fuego se aviva. Serás mi chimenea en invierno, hijoputa, vamos, ven por mí que te enseño la ruta hacia abajo el infierno. Te mandaré, donde puedo aplastarte, te destriparé. Este es el Hellboy, te mata, te peta, el señor motorista es el que me reta. Ya firmaste tu pacto, fue tu garficiada, y ahora que pierdes, menuda cagada. Baño superhéroe de mierda que eres, no has ganado nada porque nunca puedes. Hellboy o Ghost Rider, tú decides. ¡Gracias!